Ok turno de Guatemala en estos Juegos Olímpicos Ni porque trae orejas para equilibrarse Orejas para equilibrarse Yo creo que si Que la vea como que si fueran hamburguesas de chile Para que la agarre con rabia Con rabia es No pero chile si Diciendo allá Yo estoy decepcionado porque en México no comimos chile Y ahora No escuchaste allá así decía Le habían zantado chile Ok comenzamos con la segunda oportunidad Vamos a ver si las orejas le ayudan El turno de Guatemala El único representante de este país Guatemala Ahí se abrió demasiado Vamos a ver si recupera ritmo Ahí todavía puede Logra recuperar ritmo Quítense quítense Si se abre bien Tal vez logra Completar la segunda ronda Porque es la última oportunidad Es la última Para él es la última Se abre demasiado Pero logra recuperarse Uy 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 Ahora si se abrió más De lo normal Pero aún así Logra entrar en la vía Y parece que lo va a lograr En la segunda oportunidad Ahí casi se desconcentra Uy 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 Se desconcentra No 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 Descalificado En el último segundo Creo que sí Creo que sí Ah el turno de la recia Vamos a ver Turno de la representante de México La recia Viene de ventaja Que le pesa No porque va a equilibrado Porque es mitad mitad Le queda tapa en medio Tapa al otro lado Entonces va equilibrada Vamos a ver Es que anda hinchada La anda hinchada Los ojos Ok turno de la recia A ver Le dicen la reina Zapa Vamos a ver si aquí demuestra también Ser una reina Y esto comienza al pito Un poquito más atrás por favor de la línea Bueno que no te importa Nadie la ha pasado Mira no llevas tiempo No llevas nada Si vos la pasas es segura me de oro No llevas tiempo Nada porque no tenés competición Ok vamos a ver si lo logra Primera oportunidad Esta bicha Si ha andado en bicicleta toda su vida Vamos a ver si lo logra No Pues si ya segunda oportunidad Ay no Si vos podes montañesa Y el problema es que tampoco freno tiene Entonces media vez te vas Te vas Concentrado en ayer Ok última oportunidad Vamos a ver si ahora si lo logra hacer Y se lleva la medalla de oro Y esto comienza Ya Vamos a ver ahora si logra Lo encarrilarse Ahora si va bien Va bien Ay 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 Y lamentablemente descalificada Ni una de las mujeres Ok y que falta Sugar es uno de los favoritos Calcular para meterte Es lo que les falla Espérense 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 Tenemos que llevar a mi equipo esta medalla Para el equipo Aquí unos equipos Mi equipo De lo alto No este es por país Vamos por México Están luchando por México Ve que yo amo a México Es que yo amo a México Pero entonces repite la ronda Espérenme ya vamos a ver que hacemos Ok listo Turno de papi chú Era uno de los favoritos de los hombres Porque andaba en bicicleta toda su vida Y sigue todavía en bicicleta Sugar es bicicletero viejo Va rápido Va bien Va lográndolo Se logra Uy 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 Y primer entanto Dicen que anda bolo Por eso es que no pudo encajarse Por bolo le va mal ¿Cómo, cómo? Anda ahora no Puede ser Puede ya regalo entonces ¿Quién? Ah cierto De Cocholandia Ok Segundo intento Cocholandia Ah Cocholandia Ah que se acuerda que el día aquí va haciendo Ajá sí sí De choto Es cierto Este está acostumbrado a andar caminando en zig zag Ok Comienza Perdida va a la bicicleta La moto Vamos Casi se desconcentra Pero logra pasar Y se está desconcentrando Lo quiere hacer menos tiempo Y está un poco desconcentrado Pero logra Recuperarse Y casi logra pasar la primera vuelta La logra pasar Pero se abrió demasiado La hizo muy cerrada Y ahora va sin freno 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 Vamos a ver Va sin freno Va sin freno Va descontrolado Logra pasar Logra pasar Logra pasar Y con calambre venía Ando así Ves que como que Punta Me hacen Ok Ahora Ya lo de los hombres Está definido Ya tenemos Falta Macumba Ah falta Macumba Ok Ok Más atrás Más atrás El representante de Portugal Atrás de la línea Portugal Portugal Esta bicha es mala Este ha sido de bicicleta Toda su vida Pero tiene la ventaja Aquí usted se Tiene la ventaja De el peso Y la llanta Prácticamente La lleva desinflada Logra pasar Pero se abre mucho Y todavía sigue Hasta eso Es que la llanta Más despacio Porque lleva mucho Prácticamente Más aplastada Tortugal 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 Quítase Quítense 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 Tortugal Va sin freno Va sin freno Uy 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 Ah Vamos la segunda Hasta ese grueso Hasta ese grueso Duró más que yo Ay no Ok Segundo intento Se está recuperando Está concentrándose Un poquito más Para ver si Supera Este Esta oportunidad Última Todavía cuenta Todavía se puede Todavía se puede Hoy lo que tiene que hacer Es abrirse Un poquito más Para dar la vuelta Bien Así 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 Y Ahora va sin frenos Es un trailer Sin frenos Uy Aplastado Siempre se cono A ver que tiene Falta alguien Hasta el final Ok Todo el mundo Dice Armando 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 Aquí lo vamos a dejar A LULU Puedan andar A LULU Ahí está El siguiente LULU LULU Después el gordomilo Después el gordomilo Ah Vamos LULU Vamos LULU Vamos LULU Vamos LULU Este grupo va a ser Esto huevo bonito Porque no perdona La tercera edad Le damos Ok listo Noa noa Ahí va Ahí va Permiso LULU Pues púchica Pues púchica Ah Segunda oportunidad LULU Llegó más lejos Que ustedes Y noa noa Nuevo milerio Ok Segunda oportunidad De LULU 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 Vamos LULU Vamos LULU Vamos LULU Si LULU Es muy larga Es una bicicleta Para las patas De paterna Ah Ok Intento fallido Armando 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 Si viene Viva un acto Lo voy a hacer Yo sigue Mire yo Hay mala Pero no Ah no Ah no Ok Listo Comienza En los Juegos Olímpicos Pasado Cayó en el azo Vamos a ver si ahora Logra pasar Queda En elenco Voy a Troub Un acto ¡No!